La Dirección Ejecutiva de la Defensa Civil entregó hoy miércoles el perfil de vulnerabilidades de múltiples amenazas a la provincia de Santiago. Esto tuvo lugar en la gobernación provincial y naturalmente participó allí la representante del Poder Ejecutivo en esta demarcación, Rosa Santos, quien además preside el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres de esta localidad. Esta es una herramienta que a través del CINI, que es un instrumento de la Comisión Nacional de Emergencia, donde se almacenan informaciones que permiten en este momento saber ante qué amenaza nos encontramos en cada una de las partes vulnerables en Santiago. Y que en base a eso, aunque hayan elementos que coincidan, sabemos que las necesidades son otras. Por eso estamos tratando de que cada organismo sea autosuficiente, aunque en un momento determinado aunamos esfuerzo para vencer situaciones. Gracias.